Seguimos con la ropa ya ¿No se han cansado? No ¿Seguimos? Sí ¿No? ¿Seguimos? Sí ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Bien! ¡No más que ya te amo! ¡No más que ya te amo! ¡Deci7 años! ¡Soy su primer novio! ¡Deci7 años! ¡Su primer amor! ¡Amos de nos에서 ya! ¡Deci7 años! ¡Amos sus errores! ¡Deci7 años! ¡Soy su primer novio! ¡Deci7 años! ¡Soy su primer amor! Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Todo, mano, sin duda La straño De paso que me abraza Y empieza atenta Arriba para todo el miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En su vida así en su vida que eso es el amor 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 No nos veo bailando mucho Venga Amor, amor, amor Quiero que me gustan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Sin todas partes, estás tú Sin una rosa, estás tú Sin cada vida, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si eres algo artístico, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¡Vamos! 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 El risco de tu pelo Esmarce el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Quiere verte El perfume de tu piel Estizando una rosa en tu cuerpo Tocando amor El día de esta vista El amor de Teresa Y que este vestido no puede tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la maldidad El orgullo de una buena Esta noche es el sol y voy Tu ansiedad es que estés junto a mí ¡Suelta! ¡Suelta! El risco de tu pelo Desmarce el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Quiere verte El perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Tu gran voz Tu gran voz No quiero más de ti No quiero más de ti Yo quisiera verte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón Mi corazón Estaría por tu amor ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú crees? Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor ¿Y tú? Que no lo ves Yo nunca he estado así Estás tanto al amor Estás tanto al amor Estás tanto al amor Estás tanto al amor Te besas tanto al amor Te besas por las noches En mi sueño Es que lo que a ti te pierdas Es verdad Dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar aplausos muchas gracias muchas gracias muchas gracias